En esta misma línea informativa tenemos que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca, ECAUT, aseguró que la descalificación a las mujeres que están a cargo de los poderes públicos reseñadas en los Semanarios Sexto Poder forman parte de la agenda de violencia y golpe de Estado que pretende imponer el sector de la oposición. El mecanismo que le queda a la derecha que no tiene agenda nacional porque llega del extranjero es intentar romper el hilo constitucional, romper la democracia, lograr una especie de ingobernabilidad, preparar psicológicamente, si tú conviertes a todo el mundo en burdeles y en cabareteras, pues entonces cualquier acción contra nosotros sería legitimada. Esa es, fíjate tú que en el caso del Parlamento ellos descalifican a todos los poderes y en el caso del Parlamento yo soy una segunda vicepresidenta, pero como está asociado a esa carga machista, a la idea de que si ahí está la mujer, eso no tiene valor, es a la figura femenina del Parlamento la que utilizan para descalificar el Parlamento. Paso 2 de cuadra durad número 3 de cuadras duradú Melana y espérico de que estén ¡Una parte doadu Finanía! ¡Suscríbete!